La violencia intrafamiliar es una artera y cobarde realidad que nos lastima y debe avergonzarnos a todos. De ahí que este centro de justicia estará orientado para atender a las víctimas de los diferentes tipos de violencia, ya sea física, emocional, sexual, patrimonial y económica, ofreciendo un modelo de atención especializado en delitos de género que proporcionen ayuda integral, oportuna, ágil, sensible y amable, que incluirá también servicios de albergue temporal y apoyo psicológico, jurídico, de salud, educativo y social. Señoras y señores, el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer en contra de la violencia. El presidente de México bien podía haberlo celebrado en la comodidad de Los Pinos, sin embargo, hoy, una vez más, está aquí con nosotros, en la zona y en la región más pobre del país. Quiero dejar testimonio una vez más de ese compromiso del presidente Peña con ustedes, las mujeres de aquí de mi estado y en particular de la zona de la montaña. Estoy convencido que con este centro tendremos mucho mejores condiciones para todas las mujeres de Guerrero. Que sea para bien, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.